Carnaval El ritmo de esta música Gracias al carnaval Es muy familiar Entonces es el reino De la diversión Todos en esta fiesta Llenan de ritmo Y de alegría Gracias al carnaval Vamos a bailar Todos con el ritmo De esta música Gracias al carnaval Vamos a bailar Todos con el ritmo De esta música Todos en esta fiesta Llenan de ritmo Y alegría El carnaval Ayuntamiento de Mérida